Bienvenidos, bueno, acá tenemos a nuestros conejitos que ya están libres el día de ayer los solté o los saqué de la jaula no es jaula, es un corral pero bueno el día de hoy voy a dejar este video para que vean como se ponen a comer la croqueta y cuantos conejos tengo porque pues dejo videos y pues casi no se ve porque están en sus corrales los conejos y ahora están afuera entonces acá les voy a dejar el video así que acompáñenme acá tengo un sombrero voy a poner mi sombrero está muy grande muy bien bueno, así que acompáñenme y y Y ya está. Estos conejitos están muy emocionados, no se quieren venir todos porque están muy emocionados porque están acá afuera, entonces pues se sienten muy libres y pues se ven muy bonitos que están muy felices y pues ya los voy a estar dejando acá afuera. Y pues para que ellos estén bien y así a ustedes les gustan los animalitos, les encantan los animalitos, pues no se les olvide dejar su comentario acá abajito si les gustan los animalitos. Y pues si usted está viendo mi video también, déjese un comentario y no se le olvide de suscribirse al canal y vean, lo agarré uno pero ya se fue. No quiere comer croqueta, es que ellos se meten acá abajo de esta lona, no me gusta porque pues se meten acá y no quieren comer, no quieren venir acá. Acá me voy a dar una vuelta porque yo estoy feliz, felizmente con mis conejitos, con mis animalitos. Bueno, acá voy a ir a buscarlos, ay los estoy regañando que no entienden estos conejos, lo entienden a la mamá coneja. Y pues ellos terminan un costal de croqueta toda la semana y pues yo agarro dos costales de croqueta para no ir a la tienda porque pues a veces se termina como los viernes o jueves la croqueta. A veces no dura una semana, pero aún así estoy feliz. Acá les voy a poner otro poco. Bueno, voy a acercar la cámara para allá para que ustedes alcancen a ver. Bueno, acá están los hermosos conejitos. Se ven muy bonitos de cerca. Aquí hay de estas orejitas caídas, orejas grandes, orejas que tienen así normal pues y conejitos que tengo como ese gordito. Se ve con chitoncito. En todas partes están porque pues están emocionados y no quieren venir a comer acá. Quieren comer pasto. Vean, ahí está. Oh, qué bonito, qué ternura, ¿verdad? Bueno, amigos, espero que les guste el video. No se olviden de suscribirse al canal y así me está apoyando con el canal. Bueno, hasta luego y bendiciones.